Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagglein vamos a hacer un nuevo episodio de Naruto Shippuden Storm 4 voy a seguir a la segunda parte este nos sacamos un B y nos fueran tan bueno pero porque no computamos ciertas cosas pero no importa lo importante es avanzar en la historia y completarla si me quedo callado es porque estoy concentrado viendo me pongo cómodo porque es largo yo 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 NINJA, embrujados en esta terrible guerra, colocando sus vidas en la línea. ¿Cómo estás siempre tan tarde? NINJA tiene reglas. Tienes que acceder al plan. Un buen NINJA acceder a las reglas y hace todo por el libro. Reglas, haciendo cosas por el libro, ¿qué es todo lo que hablas? ¿No tienes alguna compasión? Ningún NINJA que rompe las reglas suele su nombre, al menos lo entiendes, ¿verdad? Bien, bien, dos dos. Damos un descanso. Estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Rene, eres demasiado fuerte en Obito. Hoy es un día muy importante para nosotros. Sí, eso es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pfff, vamos a hablar sobre esto en el camino a nuestra destino. Desde hoy, Kakashi se ha convertido un joni, como yo. Nosotros nos dividimos en dos unidades, ledados por Kakashi y yo, para nos dar la mejor oportunidad de suerte. Nosotros sufrimos de la mayor falta de fuerza de la gente que ha visto, ¿verdad? En realidad, Obito, ¿verdad? ¿Recuerdas nuestra conversación de dar a Kakashi un presente? No, 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 no. Bien. Sí, vamos a empezar a papas. Ahora, déjame pasar a través de la misión Todos se sienten que la tierra de la tierra ha lanzado una invasión contra la ciudad que se encuentra en el bosque, ¿verdad? Sí, vienen muy rápido, es solo un plazo de tiempo antes de que se cruzan a la tierra de la tierra Por eso necesitamos detenerlos de pronto como posible Como tal, nuestra misión esta vez es infiltrarse el territorio enemigo y destruir la cannavía, que es parte de su servicio Así que vamos a cortar la red de los enemigos de apoyo. ¿Qué es tú, Sensei? Voy a abordarlas y actuar como una diversión para ti Para ti hoy, Kakashi es tu líder. Seguiremos juntos hasta que lleguemos a la frontera, pero después de eso, tus unidades en su propia ¡Kakei! Muy, muy largo la presentación De hecho, me gusta, pero... Pero siga pensando igual Hay 20 de ellos, aunque hay buena oportunidad de usar el jutsu Shadow Clone Jutsu Voy a entrar, cubríme No tan rápido, Kakashi, debería actuar como backup ¿Qué tal de lo que ha dicho antes, Sensei? Soy el líder de hoy Eso significa que yo le llamo a los disparos, ¿no? Esa es la regla Entonces, vamos a entrar en Baraga recién No leo tanto eso, pero... Supongo que... Genial Voy a intentar de que no me peguen No se es... No se es... No se es... No se es... Ech... No se es... Está lleno de estas copias Entonces voy a intentar pegarla de abajo Wow Digámoslo así No es tan fuerte No es tan fuerte No es tan fuerte Definitivamente como era niño no digámoslo así no era fuerte en su momento No Me hizo triste Y no tiene mayor poder o sea digamoslo es un niño O sea bueno Es fuerte para la que tiene no pero no No es tan fuerte en su momento No es tan fuerte en su momento No es tan fuerte en su momento Vamos a ir a la hora de regrupir Estoy bien 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 ¡Hm! 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 ...de lo que realmente era justo y malo. Enjuntados en una batalla con ningún descanso... ...los chicos continuaron a avanzar. Rápido tan rápido como pudieron. Me sigue pareciendo muy bueno este juego. Siendo que igual... ...por un lado tiene estas demoras de empezar por la historia. Pero bueno, estamos bien. Así que nada chicos, eso. Los veo en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like en el video, comenten bajo él. Y saben que abajo me va a dar un link que dice... Únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí chicos, pueden unirse a TGN. Ya saben que les van a mandar un contrato. No lo filmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y lo que ustedes realmente están deseando por tener en su canal. Porque va a durar bastante tiempo el contrato. Así que nada, más que todo eso. Y ya saben, léanlo. Asegúrense de que realmente es lo que les gusta. Y eso chicos, los veo en un próximo episodio de Naruto Shippuden. Hola!